Gracias por que tu me has dado tantas alegrías Porque a través de los años tu me has hecho feliz La confianza de este amor que tu me brindas No se puede comparar, nuestro amor es especial Me das la felicidad de sentirme amado Gracias por que me levantas y yo caigo Cuando todo se termina por ti vuelvo a ver Cuando no estás a mi lado siento que te extraño No se puede comparar, nuestro amor es especial Me das la felicidad de sentirme amado Siento que pasan las horas y pasan lentamente Si no estás conmigo Siento un vacío tan grande Si estás distante y no encuentro tu cariño Siento tanto al extrañarte que me falta el aire Es que sin ti no vivo Sabia forma de llevarme De entender que sin ti estaría perdido Siento que pasan las horas y pasan lentamente Si no estás conmigo Siento un vacío tan grande Si estás distante y no encuentro tu cariño Eras el amor constante que hace al entregarme Y me hace sentirme amado Toda mi vida entera la dedicaría solo para ti Gracias porque a ti me apoyo cuando triste voy Siempre en tu pecho reposo si cansado estoy El calor que tú me das día tras día No se puede comparar, nuestro amor es especial Me das la felicidad De sentirme amado Siento que pasan las horas y pasan lentamente Si no estás conmigo Siento un vacío tan grande Si estás distante y no encuentro tu cariño Siento tanto al extrañarte que me falta el aire Es que sin ti no vivo Sabia forma de llevarme De entender que sin ti estaría perdido Siento que pasan las horas y pasan lentamente Si no estás conmigo Siento un vacío tan grande Si estás distante y no encuentro tu cariño Eras el amor constante que hace al entregarme Y me hace sentir vivo Toda mi vida entera la dedicaría solo para ti Estoy pensando solo en ti No, 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 no me digas que no Que yo sé que tú también piensas en mí Estoy pensando solo en ti Ay, todita la mañana, todita la semana Y de mes en mes Vivo pensando en ti Estoy pensando solo en ti Amarte tanto, tanto me has enamorado Sí, sí Y la huella sigue Pa' ti Robert K Recoge Gracias mi amor por ti me levanto Pensando en ti Siempre en tu pecho reposo Si estoy cansado Pensando en ti Pero ven, 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 te necesito Pensando en ti Tú eres el amor constante Que hace sentir vivo Pensando en ti No, 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 no Gracias.